Hernán, y tiene que ver con, porque algunos concejales le dijeron, señora secretaria de gobierno, ¿qué pasa con esos negocios, venta de licores en la calle 11, con carrera 34, 35 y algunos otros sectores donde hacen demasiado ruido? Nosotros le hemos pedido, la comunidad nos está pidiendo que le pongamos control a eso. Y en otros sitios de la ciudad donde también se están quejando por el exceso de ruido. Y esta fue la respuesta que le dio la encargada de solucionar estos problemas a los concejales y a la comunidad que hoy se lo estamos transmitiendo. Esto es lo que dice la secretaria de gobierno respecto al control de los sitios que hacen ruido en los diferentes sectores de la ciudad. Porque hablábamos del uso del suelo. Esta es una situación que no viene de ahorita. No es que digamos que es de esta administración, ni del anterior, ni nada de eso. Venimos con un peote del 2011. A raíz del peote del 2011 se profirió en esa época una resolución donde se le mantenía el uso del suelo a varios establecimientos públicos. ¿Cómo lo adquirieron? No sé. Entonces, esta resolución ha mantenido unos usos de suelos que vienen generando hace más de 6, 7, 8, hasta 10 años. Para poder tener bares, solamente está condicionado el malecón. Zona industrial no tenemos. Si vamos a recorrer el municipio, tendríamos que cerrar el 150% de establecimientos públicos que hay en el municipio. Y así nos vuelve un problema tanto social, político y de orden público. Yo me he reunido con los comerciantes del municipio, donde ellos tienen esa problemática. Resulta que aquí abren una heladería y venden solo cerveza. Si ustedes ven los controles políticos del año pasado, yo cerré 220 establecimientos públicos cuando yo tenía esa competencia. Y todos fueron, la mayoría, por uso de suelo y menores de oro. Miren si ustedes tienen conocimiento de eso. ¿Qué requiere o qué requerimos nosotros para entrar en vigencia de la ley 1801 del 2016? ¿Qué hay que tratar de hablar con los comerciantes? Tratar de buscar la forma de que mientras que se aprueba el PBT, mientras que sale. Buscar una forma de cómo dejar trabajar, estar en vuestra gente. Porque todos no tienen una función, la plata no tienen un salario, entonces todo el mundo se rebusta y monta su negocio. Crecemos combatiendo lo de bares y millares, porque es lo que más abre la comunidad acá. Aquí cualquier garaje es un par. Se han hecho comparendos a todos estos establecimientos. Han ido a mi oficina más de 200 personas y decimos, doctora, ¿cómo trabajamos si no tenemos un suspeito más? Entonces, nos queda difícil a nosotros también esa situación. ¿Y qué nos toca hacer? Operar y aplicar la norma como es. Se aplica la ley 1801 con los comparendos con el tenito. Y es lo que hemos estado haciendo. Seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Hoy nos vamos a alargar un poquito después de las siete. Nos toca encargar un alpin de chocolate por ahí, porque nos vamos a alargar después de las siete de la mañana. Sí, señores. Entonces, preocupante lo que nos dice la secretaria de Gobierno, que no, que va a estar difícil. Hernán, que por un PBOT del 2011, que le dejaron unos usos de suelo, ella dice quién sabe cómo lo obtuvieron, pero la gente quedó con esos usos de suelo y yo no puedo hacer nada. La otra cosa que uno podría creer es que un PBOT se encargue de una cosa tan puntual que es dejar unos usos de suelos establecidos. Cuando el PBOT debe ser... Pero es que hubo otro PBOT en el 2015. Pasaron cuatro años. Una administración, una universidad de los Andes, donde hizo un PBOT, donde se encargaba de solucionar todo este tipo de situaciones. Pero los concejales dijeron, no, señor, hundamos ese PBOT, esos mil doscientos millones de pesos que se fueron a la caneca de la basura y que un concejal dijo que eso le importaba un carajo, que se fueran esos mil doscientos millones a la basura. Pues ahí están las consecuencias. Y ahora sí le dicen a la secretaria que qué pasa, señora secretaria, que usted no pone freno. Pues ella le dice, no, señores, ahí está, me toca con el PBOT ese que ustedes hundieron. O sea, como usted no dejaron el... Pero ese PBOT, igualmente ese PBOT, según uno tiene información, pues ese PBOT es como de manera ilógica, prohíbe en cualquier parte... O sea, hay desorden en el mismo PBOT. No, es que precisamente eso era lo que resolvía el PBOT del 2015, señor. Exacto, corregido. Que lo hizo una universidad, la universidad tal vez más prestante de este país, la Universidad de los Andes. Pero aquí unos concejales dijeron que ellos sabían más que la Universidad de los Andes y que entonces había que hundir ese PBOT. Señor, y tocó regresar, porque así es la norma. Y si ellos echaran abajo el del 2011, entonces tocaría con el del 2000 o el del 2002, que estaba, y en fin, y así. Así estamos gobernados, Hernán. Y esta es la situación. Entonces, la secretaria lo que les dice es, eso ya es la misma culpa de ustedes. A mí no me vengan a exigir. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que les dijo la secretaria. Palabras más, palabras menos. Y en resumen, estamos aplicando un PBOT. Realizado en el 2011, es actualizado 2011 a 2017, cuando tuvimos la oportunidad de tener un PBOT técnico que hizo la Universidad de los Andes, pero que infortunadamente fue hundido su aprobación. Y ahí estamos, en la interinidad prácticamente de un PBOT, y dando permisos provisionales de funcionamiento, porque en el PBOT de 2011, de hecho, no podría venderse alcohol en todos los barrios donde encontramos tiendas, bares y expendios de alcohol. Bueno, muy bien. ¡Gracias!